Hoy es el jueves 21 de junio del año 2018 y el día de hoy vamos a hablar sobre lo que está pasando con el agua en México El pasado domingo 17 de junio la selección mexicana hizo historia y se impuso ante la poderosa Alemania Ocurrido esto empezó a circular una noticia en redes sociales que afirmaba que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto supuestamente habría privatizado el agua Antes que nada la primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿Qué significa realmente privatizar el agua? El agua es ante todo algo sin lo cual no podemos vivir Por esta razón algunos consideran que el acceso al agua de calidad es ante todo un derecho humano que el estado le tiene que garantizar a sus habitantes Privatizar el agua se refiere al hecho de que el estado deja de cumplir con su responsabilidad para permitir que sean las grandes corporaciones las que controlen el suministro de agua que reciben los habitantes de un país En términos más simples privatizar el agua se refiere a tener que asumir un gran costo por beber el vital líquido Esto en México no es ninguna novedad y ocurre desde la década de los 90 El artículo 115 de la constitución política mexicana establece que los gobiernos municipales están obligados a proporcionar agua potable para sus habitantes Es decir que por ley debiera ser bebible el agua del grifo Esto en México no ocurre desde la década de los 90 por diversas razones Y de hecho para un mexicano que viaje al extranjero se le hace difícil tener que beber agua del grifo Y viceversa para un argentino que llega a México se le hace difícil imaginar tener que comprar el agua que usará para beber Es completamente cierto que el negocio del agua embotellada crece en todo el mundo Sin embargo México se ha consolidado como el país que más botellas de agua consume a nivel global El sitio web de la BBC de Londres titula ¿Por qué México es el país que más agua embotellada consume en el mundo? Cada hogar de México compra hasta 1500 litros de agua embotellada al año Y esto último ha generado un negocio de más de 66.500 millones de pesos anuales De acuerdo a una encuesta del Banco Interamericano de Desarrollo Más del 81% de los mexicanos no beben el agua del grifo Esto se debe a que desconfían de la calidad del agua que llega a sus hogares El sitio web de la revista Forbes en su versión en español titula Agua embotellada al negocio multimillonario que México no necesita Danone, Coca-Cola y PepsiCo sin duda se han convertido en las empresas Que más se benefician de la ineficiencia gubernamental Estas transnacionales controlan el 64% de este lucrativo negocio Esto último ha provocado que en México el agua deje de ser considerado un derecho Para pasar a ser una simple mercancía que solo la pueden adquirir aquellos que cuenten con el recurso Después de entender todo esto la pregunta es ¿Qué ha hecho el gobierno de México respecto al agua en las últimas semanas? El pasado 6 de junio el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto Decidió expedir toda una serie de decretos que permiten la explotación del 55% De las reservas existentes de agua en el país Hasta ese día existía algo que se conoce como veda en esas cuencas hídricas La veda garantizaba que nadie dispusiera de esa agua Con la finalidad de preservar el equilibrio ecológico El gobierno de México simple y sencillamente lo que ha hecho es levantar esa veda Y abrir la posibilidad de que en el futuro cercano Esa agua se pueda concesionar a las transnacionales Y para que usted pueda entender cómo funciona el negocio del agua en México Permítame explicarlo a través de un diagrama El gobierno de México es en teoría el dueño de todas las cuencas hídricas Y el presidente tiene todo el derecho de decidir qué cuencas pueden o no explotarse Una vez que el gobierno de México levanta esa veda Tiene la posibilidad de otorgar concesiones a empresas como Coca-Cola, Danone o Pépsico A cambio de esto Coca-Cola por ejemplo paga al gobierno de México 2.600 pesos o 130 dólares de forma anual por cada una de sus concesiones Es decir que las grandes corporaciones pagan casi nada Por tener acceso de forma privilegiada a las grandes reservas de agua en México Una vez hecho esto las empresas embotellan el agua Y la venden a todo aquel que esté dispuesto a pagarla El negocio del agua embotellada en México ha crecido por diversas razones En primer lugar tenemos que admitir que las grandes corporaciones Han sabido crear buenas campañas de marketing para que compremos su agua A esto le tenemos que agregar el hecho de que los gobiernos locales de México No han cumplido con su responsabilidad de garantizar el suministro de agua potable a los hogares Sin duda un negocio fácil que se aprovecha de la necesidad humana ¿Qué tan ético es esto? Nadie lo sabe Lo único real es que vivimos en un mundo donde todo tiene precio Incluso el agua En otros países de este mundo beber agua embotellada se considera un lujo En México esto se ha vuelto una necesidad Lo malo de esta historia es que conforme seamos más y más personas en México La disponibilidad de agua por habitante disminuirá Y eso pondrá en grave riesgo la viabilidad de las grandes urbes En su pantalla usted puede observar un gráfico cortesía de la Semarnat En él podemos apreciar la disponibilidad de agua por habitante en México en las últimas décadas Para 1950 cada mexicano podía disponer de casi 18.000 metros cúbicos de forma anual Para el año 2015 cada mexicano dispone de tan solo 3.300 metros cúbicos de forma anual Es decir que en tan solo 65 años la disponibilidad de agua por habitante en México ha caído más de un 80% Por supuesto que existen unas regiones más afectadas que otras En el caso de México las zonas desérticas o las zonas densamente pobladas Son aquellas que más dificultades tienen para garantizar el acceso al agua Para nadie es un secreto que miles de familias dentro de la Ciudad de México Dependen de pipas para abastecerse del vital líquido Finalmente debo decir que lo bueno de que esta noticia se haya hecho viral Es que pone el tema del agua sobre la mesa Que el agua en México se haya convertido en un negocio altamente rentable Tiene dos consecuencias Por un lado se garantiza el abastecimiento del agua al mejor postor Y por el otro son las clases más populares Aquellas que tendrán que luchar día tras día por tener acceso al vital líquido El sitio web foreignpolicy.com titula La guerra por el agua en México Cualquiera que piense que las personas se van a quedar sin agua Y no van a hacer nada Está completamente equivocado Si la humanidad no logra frenar su acelerado crecimiento demográfico Más pronto que tarde nos enfrentaremos a lo que se conoce como Conflictos del agua De un lado tendremos a cada vez más comunidades Que se quedan sin el vital líquido Y por el otro tendremos a las grandes corporaciones Que aseguran el suministro a todo aquel que esté dispuesto a pagar por ello Por lo tanto yo le recomiendo que cuide el agua Si no me cree simplemente vea lo que ocurre hoy en día En Ciudad del Cabo El sitio web del periódico El País de España titula Ciudad del Cabo La agonía de quedarse sin agua En conclusión conforme pase el tiempo y conforme seamos muchos más El tema del agua se volverá vital en la agenda pública Nos guste o no cada día más países y ciudades Se enfrentarán a lo que se conoce como estrés hídrico Y por esta razón cada día que pasa los gobiernos serán más y más incapaces De poder garantizar el derecho al agua Las corporaciones por su parte han llegado con la finalidad de hacerse con un lucrativo negocio Y al mismo tiempo garantizar el suministro de agua a los sectores más acomodados de nuestra sociedad El tema de fondo no es si el agua es privada o pública El tema es al final del día quienes serán aquellos que pierdan el acceso al vital líquido Recuerde cuando el agua se agote poco importará si es pública, nacional o privada Déjanos sus comentarios sobre este tema y díganos que opina de lo hecho por el presidente Enrique Peña Nieto Gracias, suscríbete, seguiremos informando Si deseas continuar viendo más contenido, da clic de este lado Y si deseas suscribirte a este canal, hazlo de este lado Gracias 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 Gracias